y si quieren venir a comer tacos y todo eso pueden venir acá en esta zona como se llama esta zona amigo el callejón de los mil sabores miren está justo enfrente de pan arroz cocobongo y todo pero acá los amigos recomendarlos como se llama su puesto amigos la cocina de los tíos aquí pueden venir miren muy bien tacos tortas todo comida mexicana usted es el tío que está el mero tío entonces mire la cocina del tío un gustazo entonces el hijo el que a el heredero entonces ya vamos a ver un gustazo ya venimos regresamos solo nos cambiamos y todo y regresamos no está muy caro acá verdad o si teme los precios tacos ahí están los tacos de a 35 de a 30 de a 25 de a 40 cargados cargados listo muchas gracias tío entonces miren acá pueden venir a comer en esta calle el primer puesto ahí está ahí pueden venir y justo acá y justo acá está la zona de los bares y todo y 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 Gracias por ver el video. 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 Ya cenamos, gracias. ¿Vas a comer algo? Una torta tal vez. El mero mero tío. Tío, ¿tienen tortas? Ya lleva lechuga, tomate, aguacate, mayonesa. Gracias. Gracias por ver el video. Se pueden venir a comprar. Gracias. 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 Y lastimosamente nos tocó venir de noche acá a la playa del Carmen porque hemos tenido unos días bastante ocupados. no hemos desaprovechado ni siquiera un minuto de nuestro tiempo que en cancún pero por lo menos vinimos a conocer les voy a mostrar este poquito que andamos viendo y está muy bonito muy bueno el ambiente aquí en playa del carmen también y y y y y las marquesitas y cajeta que es disculpe cajeta es la leche de cabra ok me le puede poner de eso también un poco ok cajeta y 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